¡Vamos a verlo! ¡Grand Dan! Hoy le mostraremos el regreso parte 2. Así que Melon tiene unos nuevos amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese Melon me los va a pagar porque la otra vez me mató con un explosivo. Flashback. Me pregunto a quién tocó la mesa. ¡Eh, mira un regalo! A ver qué hay adentro. Desde ese día ya no volví a confiar en regalos. Pero sí, esta será mi venganza, Melon. Mi venganza. Y también de ti, Manzana. Porque tú me robaste la inyección con los que creé. Pero voy a recuperar esa inyección. Ya van a ver. Mientras tanto con Melon. Y así fue como se ve el cielo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Bueno, ¿y qué pasó últimamente mientras nosotros estábamos en el cielo? Pues pasaron muchas cosas. ¡Ah! Lo único que recuerdo es que la otra vez el maíz se había convertido en un monstruo. ¡Wow! ¿Y eso por qué? Fue por un robot. Ah, ok. ¡Abran la puerta! Oye, Melon, ¿escuchaste ese sonido? Sí, también lo escuché. Yo también. No se preocupen, voy a revisar. Me pregunto quién puede ser. ¿Y eso qué fue? ¿Cómo que rompieron la puerta? Buenos días, Melon. No puede ser. Peopo, ¿pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, Peopo? Ya va dos veces que me rompen la puerta. Eso no importa. Lo que vengo es por venganza. Ahora, si me lo permites, me meto a la casa. Ah, no, no te dejaré pasar. Ah, igual voy, de todos modos, entraré. Hubiera pensado en eso primero. Ya llegó la primera persona que en su juego tiene el título Playground. Voy a aprovechar que están distraídos. Ja, 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 ja. ¿Eh? ¿Y qué fue ese sonido? Creo que vino de la sala. Vamos a averiguar. ¿Pero qué? ¡Mora azul, piña! ¿Qué pasó? Peopo. ¿Cómo que tú fuiste? ¿Quién es Peopo? Cállate, manzana. Cállate, manzana toda fea. Toma. Toma esto. Agáchate. ¿Pero qué? ¡No! ¡Captus! ¡No! ¡Otra vez no te mueras, por favor! No te preocupes, manzana. Todo estará bien. No, no, no te preocupes. ¡No, no me dejes! ¡Captus! ¡Captus! ¡No! ¡Captus! Por fin pude completar mi manzana. ¡Mi venganza! ¡Tú! ¡Tú, chamaco! ¡Tú! ¿Qué quieres, manzana toda fea? Mataste a uno de mis mejores amigos. Y no te lo voy a perdonar. Ahora sufrirás las consecuencias. ¿Y esas cuáles consecuencias? ¡Muere! ¡Y ya no te vuelvas a meter! ¡Captus! ¿Qué pasó, manzana? Ah, ¿y qué pasó con Peopo? Nada. ¡No! ¿Los volvió a matar? Ah, creo que sí. Espera, creo que hay una salvación. ¿Recuerdas la jeringa que usamos para darle la vida al Captus? Sí, se la recuerdo. ¿Y si la usamos para revivirlos? ¿Estás seguro de que estés muy seguro del seguro del seguro de mi seguro? Sí. Ok, ahorita te la paso. Aquí está. Muchas gracias. No sé si esto vaya a funcionar. Pero lo intentaremos. A ver... ¿Qué pasó? Melón, ¿qué acaba de pasar? Es que una persona llamada Peopo los volvió a matar. Pero no se preocupen. Quizá esa persona ya se murió. Otra vez. Ok. Melón, quizás este no te guste, pero... Pero... Vamos a vivir en otro lugar porque creo que aquí está muy peligroso. Ah, ok. Dile que le doy adiós a Manzana. Ok. Bueno chicos, vámonos. Adiós. Fin.